Yo quiero expresar mi reconocimiento a la delegación que nos representó en Tokio. Ellos hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo, merecen respeto y los resultados pues tienen que ver con una serie de factores, no se puede culpar a los deportistas, repito, ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien, voy a reunirme con ellos, se les va a entregar un reconocimiento a cada uno, no voy a presumir, pero los que hacemos deportes, los que jugamos, béisbol, fútbol, los que boxean, los que corren, pues saben de que es una competencia, a veces se gana, a veces no, así es el deporte, una serie de factores, no es ganar siempre, lo importante es seguir practicando el deporte, no rendirnos, vamos a seguir ayudando en todo lo que tiene que ver con el deporte, lo estamos haciendo, el deporte que se practica en los pueblos, en las colonias, en los barrios y el deporte profesional de alto rendimiento, vamos a seguir apoyando el deporte, porque no sólo son medallas, acabamos de hablar de que el deporte es medicina preventiva, todos tenemos que ser campeones en eso y obtener medallas, entonces sí, vamos a seguir ayudando e impulsando el deporte y yo les mando a todos los participantes un abrazo y mi reconocimiento.